Carlos Navizoy, director distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, a través de la población adulta mayor, en el programa Carchi Habla, dio a conocer durante estos ocho años del presente gobierno, ha implementado como política pública el considerar al envejecimiento como una opción de ciudadanía activa, promoviendo un envejecimiento positivo para una vida digna y saludable. Obviamente, partiendo desde la constitución, una constitución que es garantista, es humanista, en donde establece justamente y declara que el adulto mayor es sujeto de derechos, el adulto mayor no necesita caridad, necesita oportunidad de vida, porque el adulto mayor es la parte esencial de la sociedad, la parte esencial de la familia, es un cúmulo de conocimientos, una memoria viviente, en donde justamente anteriormente, en anteriores gobiernos habían sido olvidados, incluso partiendo desde los mismos familiares, la sociedad, obviamente ahora el ciclo de vida tiene que continuar y por ello que nosotros, obviamente con esta modalidad importante, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con nuestras promotoras, nuestras educadoras, nuestras técnicas, justamente estamos trabajando en diferentes modalidades. El IESER Solarte, recuerda que el actual gobierno ha reconocido los derechos de los adultos mayores y hoy sí estamos atendidos, como él, 2.300 adultos mayores. En Carchi reciben atención a través de 17 convenios, en programas y proyectos que incluyen actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas. Pues a Dios gracias, el gobierno se ha preocupado por, no solo por el adulto mayor, por todo, por los niños, juventud y todo, pero en especial el adulto mayor ya ha sido tomado en cuenta, ya no nos da miedo de llegar a la vejez, esa preocupación de ponernos tal vez a pensar, a sufrir, como será en vejez, entonces ya tranquilamente nosotros tenemos ya una confianza, que tendremos otro trato después de haber trabajado. El MIES ejecuta su labor a través de tres ejes, inclusión y participación social, protección social y atención y cuidado al adulto mayor. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.